Los agentes sugieren dividir a ICE en dos agencias. Agentes de alto nivel de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, lanzaron, alertaron al gobierno del presidente Donald Trump, que de mantener la política actual migratoria se ponen en riesgo otras investigaciones de seguridad nacional. En una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, 19 investigadores pidieron que, la migra, sea dividida en dos grandes frentes, uno de investigaciones especiales y otra sobre asuntos migratorios. La enorme agencia policial, que emplea a más de 20,000 personas y fue creada en 2003 en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, es responsable de las investigaciones de seguridad nacional del grupo conocido como HSI y de la deportación de inmigrantes indocumentados a través de ERO. La carta de los agentes, reportada por primera vez por el Texas Observer, expresó su preocupación de que la ofensiva del presidente Trump contra los inmigrantes indocumentados les haya dificultado la realización de investigaciones sobre importantes asuntos de seguridad nacional. Se supone que HSI está haciendo estos casos importantes, estos grandes cárteles que están contrabandeando armas, drogas, dinero, dijo Alonso Peña, ex subdirector de ICE, al Texas Observer. Y debido a toda esta retórica de inmigración, de que los inmigrantes son malos que son criminales y violadores, y todo eso, el enfoque está totalmente fuera de la misión. Los agentes que trabajan para combatir las drogas y el tráfico de armas, escribieron que sus investigaciones, se han percibido como ataques contra extranjeros indocumentados, en lugar de las organizaciones criminales transnacionales que facilitan los delitos transfronterizos que afectan nuestras comunidades y la seguridad nacional. La misiva toma relevancia, ya que se suma a la petición de activistas para desaparecer ICE. La carta sugiere dividir a ICE en dos agencias separadas que se enfocan en la seguridad nacional y la deportación, que según los agentes mejorará la transparencia, la eficiencia y la efectividad. Trump insiste en deportar, inmediatamente, a todos los indocumentados. 1 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet, 13 de junio de 2018 Trump pide que indocumentados sean deportados, sin maniobras legales. 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Agentes de ICE alertan que política de Trump contra inmigrantes 1 de julio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 La administración Trump planea detener a familias inmigrantes durante meses 30 de junio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Centenares de miles de manifestantes en todo Estados Unidos exigen reunificación 30 de junio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Los 7 errores en USCIS que podrían afectar a cualquier inmigrante 28 de junio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 Actriz Susan Sarandon Entre los cerca de 600 arrestados en 29 de junio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Trump quiere derogarle y que limita a 20 días La detención de niños 30 de junio de 2018 iarán la detención de東 y ¡Suscríbete!